Cuarenta Toca el piano, canta, interpreta y luego estás ahí con ella tranquilamente pues, jugándote un cigarro Me da mucho gusto Sí, da mucho placer además rodar con ella, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque trae una alegría al set, una cosa bonita Cuando... Esta fue la primera canción que nos enseñó ella Es la primera canción que ella ha compuesto Y entonces nos la enseñó y a mí siempre me gustó y de hecho queríamos hacer el videoclip de la canción teníamos una idea y todo Amaya es una maravilla de persona La mejor Es increíble esta chica Es de una sencillez abrumadora Y... Es... Es la verdad, ¿no? La autenticidad, la verdad Es un pedazo de artista Toca el piano, canta, interpreta y luego estás ahí con ella tranquilamente pues, jugándote un cigarro Me da mucho gusto Sí, da mucho placer además rodar con ella, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí Porque trae una alegría al set, una cosa bonita Sí Y esta escena que tú dices que es una escena con la que la gente yo creo que va a flipar Que tienen ellos dos que él no la ha visto Que es preciosa Que es un momento precioso, precioso, precioso Yo recuerdo en la lectura de guión Llorar, o sea, verlo por primera vez ahí en directo como ellos la probaban Y llorar, llorar, llorar Es de mucha belleza Y tiene mucha... me sorprendió Que tenía como mucha facilidad para entender los procesos mentales O sea, como que... es una muy buena actriz Buenísima, buenísima actriz, ¿verdad? Desde OT 2017 tuvimos la promesa de trabajar con Amaya Desde el casting Bueno, ojo que Cristina Rueda Y luego nos enteramos Que Cristina Rueda es de OT 9 creo Una de las integrantes de Estela Maris También estuvo en OT Ojo Pero yo, vamos, no lo sabía Yo la cogimos del casting Porque ya nos engañó Vino cantando Reulín Y luego canta increíble Y luego canta muy bien Pero vino haciéndose la Estela Maris Pero lo de Amaya fue evidentemente amor a primera vista desde el casting Era, no sé, desde el día 1 se convirtió en una amiga nuestra importante 5 años de amistad desde el 17 Diaria, tenemos muy buena relación Y, o sea, a nosotros nos parece que es una de las personas que tiene más talento de este país O sea, no solo su voz, sino su manera de enfocar todo Tanto criterios, es tan guay en todo, se respeta tanto a sí misma O sea, me encanta Fue la primera canción que nos enseñó ella Es la primera canción que ella ha compuesto en su vida Y entonces nos la enseñó y a mí siempre me gustó Y de hecho queríamos hacer el videoclip de la canción Teníamos una idea y todo Esa canción nunca la sacó Y entonces, tiempo después, escribiendo la serie Le dijimos que queríamos que hiciera un personaje Le escribimos Cecilia Y de repente dije Hostia, la canción esta del árbol Creo que cuadra todo La ventana parece un cuadro Hay un árbol Habla de mirar afuera la ventana, ¿no? En el día de la madre, decía después La madre está tan presente Y luego hablaba de que se acababa la humanidad Y dije, guau, magia Era como una señal, ¿no? Tiene que cantar esta canción Aparte es la primera que ella compuso en su vida Entonces tiene una cosa ingenua, una cosa casi primitiva Que le va muy bien al personaje de Cecilia, ¿no? Que tiene referencias mínimas del mundo Entonces esa canción es como frágil Tiene esa cosa casi de alguien que no ha conocido nada Que es la malla primera, ¿no? Cuando se enfrentaba al mundo Suscríbete y entérate de todo